ah ahi viene la lidia tambien ya venga la lydia venga vengase para aca ahi viene la lydia anda enferma no la venga esta molestando que la señora anda enferma va a hacer un esfuerzo para ahora le den los huesos anda con calentura por eso anda a veces de vapor fíjate Lilia de alla de aquel palo se fuera estirando yo sabes que hago cuando ando con gripe mas me baño y me baño es cierto de calor de tal mas caia mas mas cae mas bien para bañarte mire puede ser de calor o puede ser o puede ser de la gripe ya le paso lo amargo ya le paso lo amargo nunca ando margo yo siempre ando aqui en la lucha ah en la lucha venga donde hay mas espacio muchachos para hacerlo venga mas espacio un poquito aqui va aqui vamos para allá entonces venga traigan la otra boya mire traiga la porfa aquella boya donde estan las heladitas este es el fresco de y este es el bueno este es el licuado de naranja con huevo jaja quiere agua? debe ya caer ay esta bueno todavia como hacemos? ideas para sacar ganador alguien que diga como hacemos para sacar un ganador de todo esto los que estan van a jugar Bayane va a jugar Bayane esta es la cosa y que vamos a hacer? mas 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 por ahi que no estan ni vistos ah? no pues vamos a jugar de todo modo aqui es que esta vaya niña ojo venga para acá con 10 dolares vengate no pues si no quiere jugar que no juegue aqui vamos a jugar que quiera jugar no mas mira allá otros días que van a estar allá mira para los niños pregunta fácil que sea una bolsa normal de agua pregunta difícil una con hielo y una mas difícil y 10 segundos que le toca a aquel si no la responde y a ese que le toca unos 10 se va se va se va se va se va se va no 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 vaya no me vaya no 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 le diga se le va a caer nada por tu puta nada se le va a caer pobretito pobretito Mr. Bon vaya quien ha dado una cosa para tapar ojos ah quien anda algo para tapar ojos para que un trapo una camisa para que para que de que vos yo lo muerto a mi cachuche no mucho río en eso jajaja una camisa no mas bajalo ya ya no una de las de salvador 4k una de esas no para que quien quiera ser el primero que va esta mano Gracias Miki Por ofrecerse siempre Miki En la lucha ¿Yo qué? ¿Y cuáles van las recomiendas que nos van a hacer ahí? Sí, como estamos juntos Un poquito más ¿Yo qué? Ahí tiene la comida ¿Yo qué? Que usted va a ser primero ¿Y yo por qué? Porque siempre se ofrece usted Porque anda en la lucha siempre Sí, anda en la lucha Pero no crean que va a ser primero Los nuevos hay que dar la bienvenida Con uno de licuado Las damas primero Sí, las damas primero Una camisa para amarrar O con la milla Pero anda llena de lodo atrás Una camisa larga También en el centro ¿Pero acá ya no? Yo tenía una pañuelita Pero no, 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 no Ay, chileasado Hola Pop 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 Se va a heder el hueso Y Victor no viene ¿Cuál hueso? El hueso Que se hede Sí El hueso Bueno, entonces Vamos a turnar los turnos Entonces aquí Por sugerencia de Mickey Lo vamos a hacer así la dinámica Aquí nos unió a la niña Mari También que va a jugar Dice Lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a tapar el ojo del cliente Va La la está en la posición Ahí donde quiere estar ella Entonces cada quien va a agarrar una bolsa Todos los que están aquí Va a agarrar una bolsa Entonces vos vas a Cuando vas a tener los ojos tapados No vas a ver qué bolsa agarrar a la persona Ajá Entonces vos vas a decir el nombre de la persona Que querés que te lo destripe Y si ella te tocó una bolsa de agua helada O una de agua normal O el huevo Que el Ese te va a tocar Y el ganador que sea el del huevo La bolsa de huevo Supongo que sí Pero es la mojada de último Ajá Es que sea la última ronda Ajá La última ronda Primero tienen que destripar todas las que son Todas las que están aquí Las heladas también Van a ir en conexión Esa va a ser de último La última ronda ¿Eh? A quien le toque Y a quien le toque esa Va a ser huevo Con agua de pescado Y no sé qué más Es el huevo ¿Ese? Sí, ese Allá también va en el huevo Sí, también aquí va Ahí van también Agua de pescado Agua de pescado Ahí hay agua de pescado También Y bueno La cosa es que vamos a hacer Bueno Entonces yo creo que ya armamos el huevo Ahora vamos a hacer Apuremos los que no se aguanten Sí Sí, hija Y yo lo estoy diciendo yo Que se apuren Pero no se quieren apurar Es que mire Y si no lo hubiéramos ido a hacer Allá arriba Aquí es la bienvenida No, y ¿quién va a llevar Todas las bolsas por allá? Aquí hay que dar la bienvenida a ellos Entonces Pero allá está bien bonito Vaya Por sugerencia de Mickey ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren ser los primeros? Todo el mundo le va a tocar de todo Da igual Quien sea el primero Y quien no Yo, esa era el primero Vaya Aprendan ellas Son mujeres Ve Sin nada Nada Aprende Mickey Ah, no es bueno Mujer No, pues no va a parar Mickey Es que mirá Mickey Así como lo hiciste No tiene que ser así como Como que fuera pañuelita cruzada Agarra de una punta Y de la otra No, no, no Al contrario De una punta Así Y la otra punta de abajo Así, así, así Ay, Dios Así cabal Ve Ay, Dios mío Mickey, Mickey Menos más que es bachillera Así cabalito Ve No, es bachillera Vaya Mickey va a ser el encargado De estar amarrándole los ojos Porque es la más alta Digo alto Y para que la amarre a Mickey Se va a tener que arrodillar Para que alguien Lo pueda amarrar Vaya Vayan agarrando Una botella de agua Una bolsa de agua Cada uno Señora Yo le voy a tener La sombrilla Para que no se vaya Para que no se vaya A solear No digan nada No digan sabores No digan olores Nada de nada No vayan a parar En el fuego Está peligroso ahí Vayan a amar Y agarren una bolsa Y agarren una bolsa Y agarren una bolsa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Pandora Hasta allá estaba Mira Ahí era al lado Eso Voy a quitar la calentura Es que Viladi Hacelo Estibio Estibio Vaya Siguiente Armando Compartela Y también De este O de último De último Y ahorita Van a ir De pescado Bueno También Sí No digan nada No digan sabores No digan nada Quien tiene nada Solo agarra una Y ya Y no cambien Si agarran una Ya no la agarren Ya no cambien Vaya Ya sabe los nombres Y si le olvida el nombre De alguien Me dice Para decirle Vaya El turno de Armando Entonces Armando y yo Armando y yo Gracias Vaya Diga el nombre De su favorito O favorita No digan nada Que se reviente Asegúrese que se reviente Dele Cuando esté listo Vaya Debido a que Por lo que estoy viendo yo Que como no es vejiga Y no cae así Lo que vamos a hacer Es que el que la agarre Le haga con las uñas Y que le caiga Y que sabor es a esa Abuela vera Va entonces Ala Ni a Mari Mira Ya se anda saliendo Se anda saliendo Esa Veo una barra ¿Vas a creer que la E Ya la trae? Qué burro Ya voy a tragar ya Jajaja 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 Max Mira Mira No si es caballero Es caballero La barra La barra Jajaja La barra anda con eso Espera Espera Quiero ver si cae la barra Quiero ver si cae la barra Más Ya ponle por aquí Jajaja 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 Max Va pues No ¿Va? Ponganse Yo no la he puesto todavía Ni a Mari ¿Va? Ni a Mari De su mundo Pongo el agua Yo ya Agarrarra una poñe Para cual Para el hueso ah para mientras hay que ver si va porque esta despedida en el juego ahi va a jugar Ruka, Maruka va a jugar, va a jugar, si, agarra una bolsa pues Barrabás va a jugar apúrese y va a jugar vengase ahorita mismo échenle más agua hombre, más agua échenle esta es la Miki, hasta el pollo, esta la vida Nano, Norma, Armando, Barrabás, la tía Yane ah no, la niya Yane, que quiero decir, futura tía Yane es que sos tía, ah no verdad, todavía no sos tía no, futura tía Yane, futura tía Yane mi tío Poncho, le estaba viendo la comida a mi tío Poncho, pero no vieron ustedes si, ya vi, ya vi, dice Miki, no sé que dice quien lo puso Don Barra eso? a ver, me quete la camisa yo ah y alguien lo puso entonces? dice Miki y Barra va pero es como... no, es como le dicen, como a él le dicen Barrabás y cuando le dicen, Barrabás, para donde vas? para la Barra, voy y le dice, ahí dice Barra dice Barra, o sea que va para la Barra jajaja vaya, vamos a ver, no veía pero le vamos a regresar con los siguientes días a ver quién le toca a la niña Mari gracias gracias